Porque en la radionovela de ahora vamos a ver ciertas consecuencias que trae la ambición. En el episodio anterior, si ustedes recuerdan, habían caído preso Barney, el enano y el pato dono. Pero hubo una trifulca en la cárcel en el cual se llevaron a Barney moribundo al hospital y falleció. Llegó hasta el infierno donde lo esperaban allá en unas ciertas fiestas y lo metieron en el purgatorio donde solo tienen a los que los violan. Y ahí está bien servido Barney, pero si es episodio aparte y es otra novela. Pero lo cierto es que en la tierra solo estaban ya vivos. El enano pero está preso y está pasando grandes dificultades en la cárcel. O el negro de la carreta lo tiene como su vieja. Y así también el pato anda feliz, aunque no conoce aún la muerte de Barney. Pero vamos a saber qué desenlace tiene ahora la radionovela. Vamos hacia la cárcel rápidamente, donde vamos a encontrar al enano ya suplicando, ya semi agonizante porque el negro de la carreta lo tiene bien servido y no lo deja en paz. No me estoy... Lo que pasa es que son mi vieja. Lo que pasa es que son mi vida sabrosa Siquitita pero jugosa No, 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 no me llegué a ese mundo Si eso duele Vení otro, otro soconcito, vení No, no, si duele, no duele Ay, si eso Ay, si eso, ay, pero qué Jugosa Ay, que eso duele Dame Ay no, me si duele, no, no, ya no Ya no, por favor Sabes que me acaban de decir No, no quiero saber, decime Que no te van a dejar salir de aquí ¿Tienes? No Cadena perpetua No, tú, no, no Ahí me acaba de decir el general De que ya te van a dejar aquí De por vida Que te encontraron culpable Y por eso tenés cadena perpetua No, ya me destrozaron todo aquí Así de que, bienvenida jugosa Bienvenida jugosa Ay Ay Que sea besalo No lo empujes Pues al parecer El enano la está pasando Pero muy, muy mal Con el negro de la carreta En la cárcel Pero todos nos preguntaremos ¿Dónde está el pato? Que se ha desaparecido Eh ¿Qué, qué, qué ¿Qué sucede con el pato? ¿Qué sucede? La cárcel Vamos alianza Tu fuenas ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos alianza Estos filizamos pero trágicamente mientras el pato está gozando en el estadio también hay ciertas personas que están preparando algo muy malo un periódico norcoreano anunciar misiles del país están en espera listo para atacar a los eeuu y sus bases militares la última amenaza llegó después de que el ejército de eeuu realizará ejercicios militares sobre la península de corea desde crudos vídeos de propaganda y los chinitos siguen preparando algo pero lastimosamente ellos tienen una conversación en este momento súper interesante donde el mero macizo de los coreanos en el pci tiene algo preparado tiene pensado atacar a los eeuu y escuchen la conversación lo que ellos están hablando le dice el coreano de que ya están listos y que quieren hacer la primera prueba lanzar el primer misil hacia los eeuu y están ahí con esa discusión de él ya sólo están esperando darle la orden para dejarlo salir a ver mientras que el pato sigue en el estadio vamos alianza dale con todo hijo tu puedes hijo vamos vamos alianza tu puedes aquí está la turba blanca cuando sucede lo inesperado los coreanos fallaron su apuntería y en lugar de hacer el atentado a de los eeuu sucedió en el estadio cuscatlán muchas personas muchas personas salen heridas mucha gente está afectada y entre ellos uno de los de los que está sumamente herido es el pato donna estaba precisamente viendo el partido en el estadio cuscatlán esperando que iniciara el balancro cocinidad como susurra la gente alrededor del pato tres patos de la enfermedad de granja en ver que jamás cantar ya de ver los países y todo se encuentro bien ambulancia o la de la uva los parecidos Vaya la nueva, va siguiendo la ruta, vaya Aquí ve, aquí ve, aquí ve, chamaquito Está enfermo, hombre Puta, no, hombre, le reventaron las tripas Al hombre, hombre No, niño, usted no está muriendo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Cuando se lo llevan en la ambulancia Rápidamente porque va Herido de, herido de gravedad, el pato Hola, señor, ¿verdad? Bueno, solo el muchachito También herido Joder, esto es hijo de su madre Todas estas familias siempre vienen a parar a este bendito hospital Ahora viene ese pato, baboso ¿Qué será que a estos chamacos siempre les pasa esto? ¿Para que el día fue un van? ¿Ahora pasan este chalejo? Ni, ni, ni buena propina, no dan aquí, no Estamos jodidos No, el gobierno no paga los franjesmos Vamos a ver qué tal nos va Señor, mire, mire, señor Pato, ¿cuántos dedos ve? ¡Guay, cha! Joder, sí me di que nave, sí me di que nave Pásenmelo, pásenmelo a sala de emergencia rapidito O a cuidados intensivos Pásenmelo, pásenmelo ahorita Miren, lo va a hacer, lo va a hacer Sosténgase allí para que no se le salga nada, ¿ok? ¿Ok? Bueno, bueno Agárrele ahí y póngale una malla de meta Un, 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 un... ¡Me llamo a sacos normal! ¿A usted qué hace que se calmaíto, muchachos? Que aquí la vamos a curar, ojalá no se muera Pero aquí todos se mueran, en su familia Pero vamos a hacer todo lo posible ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Ah, va, a tragarle con palito que al muchacho aquí le vamos a reventar la cara. Le vamos a asomar. ¿Quieres que le le asome? No, 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 no. ¿Una qué? Chupada. ¿Una mermelada? Chupada por ella. Ah, trágarle una paleta de melocotor para que la chupe. Chupada por ella. Chupada por ella. No, 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 no. No, 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 no. Usted esta enfermo hasta cuando se recupera. Se le vamos a asomar. Je, 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 je. Ah, pues si que le reventaron todo el estómago. Oh, quie, por favor. Que que se me ayudando, muchacha. Pues usted lo colabora. No me deje morir, por favor, soy muy guapo para morir Uy, estoy guapo Me duele, me duele Estese quietecito, trágame tranquilizante, en estese, trágame En estese general, vamos a dormir al chamaco Sí Es que no estamos haciendo un examen No, es que solo lo estábamos ahí revisando, a ver si no tenía alguna esquina adentro Pero ya, alguna, una no se duele No, es que, mire, aquí tiene muchos rasgos de que le pude haber entrado algo, algo por ahí Ven, 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 vamos a meterle la mano Vamos a hablarle al doctor de oro más grande Veníte para Javi Ven, 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 ven Pongamelo el oxígeno a este cipote No se lo pongo ahorita Hay que sedarlo porque el dolor lo va matando Sí, no, está malo este Miren, ahorita a mi mamá se lo pongo Mucha sangre está perdiendo este pato Mucha sangre está perdiendo Le voy a cambiar de tanque porque es que si ya no tiene, ahorita vamos a hacer el cambio Respire, cállese, respire, respire Respire ¿Qué le duele? Ah, pues respire, de aquí el oxígeno Respire, respire, hágale Sí, pero al final, pero póngaselo Apúrese, pues respire Mamá sabe que aquí lo voy a dormir Ja, 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 ja Ya se va a dormir, doctor Espérame 10 segundos Cuando en esos momentos Empieza a suceder Algo demasiado trágico en esa situación Lo que muchos, este, temían En el hospital Se está llegando El momento En ese preciso momento En ese preciso momento Ay, no, man Puta, yo en la cárcel aquí metido ¿Y qué onda? No, mamá Yo no río Además con este negro Y me va a sonar todo el fundido Todas las noches No, mamá En qué sé Yo voy a pedir cambio de cárcel En qué sé Y me va a pasar con aquel pipián Pero menos aquel pipián Ya me lo voy a echar No me va a echar a mí Cuando en ese momento Todos en el pato Donald Empieza a ver En los últimos segundos de su vida Como la vida Va pasando por él Él va viendo cada Cada etapa de su vida Y empieza a recordar Desde que él estaba chiquitito Si todo está mal Y no puedes más Puedes buscarme Sé que tú en mi lugar Florías también Se recuerda precisamente Esos momentos Cuando él estuvo En la farándula De la televisión Y era parte De la caricatura Ya en el show De Disney Y aparecía con No tú ni tú No está grave Y aparecía con Mickey Mouse Aparecía con todos Sus amigos Y se ve Corriendo detrás De ellos Escenas que le Que le cruzan Sobre su cabecita Al pato Yo Mickey Mouse Yo Mickey Mouse Vamos representar al pato Cloätz Cabe Puedes buscarme Cabe 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 ¡Vamos! ¡Yo me quiero oír en la noche! ¡Vamos condenados! ¡Todo de su área ciudadana de la noche! ¡Si no hay amigo! ¡Vamos a tornarme! ¡Ah! ¡Ahí está que es libre! ¡Vamos a dar! ¡No, si me vamos a tener amarras! ¡Hasta! ¡No seas así! ¡Si no te vamos a poner que castigar! ¡No! ¡Me vamos a tener que castigar! ¡Te vamos a tener que castigar! ¡Me vamos a tener que castigar! ¡Te voy a sacar de la casa Disney! ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Si siguen diciendo que te gusta mi vieja! ¡Te voy a sacar de la casa Disney! ¡El nuestro niño perdóname! ¡Pero si me voy a poner! ¡No vale! Y así fue como... esa imagen sigue pasando por la mente del pato Donald y se recuerda a esos momentos lindos y ese... si usted no sabía por qué lo habían sacado ahí estaba por eso es de que participó en este segmento de novela ya que... quería... quitarle la mujer a Mickey Mouse y por dicha razón... Mickey Mouse lo expulsó... de la casa Disney está viendo los últimos suspiros y se recuerda en aquellos momentos cuando compartía con Barney de unos recuerdos que le vienen de conversaciones y juegos que tuvieron cuando eran familia cuando eran unidos antes de que muriera su papá ¡Ay que bonito cuando jugábamos! ¡Pelota cuando eran un pone... ¡Ahí te vas! ¡Llama! 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 ¡Ah si! ¡Vaya! ¡Llama! 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 a él decidía y él quería ser partícipe de eso cuando llegó a cantar la canción de la gasolina tantas imágenes que pasan como el recuerdo cuando con el enano jugaban pelota también estaban incluso queriendo hacer un complot contra sus hermanos pero estaré aquí no te sientas que no te sientas no te sientas que 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 no te sientas y entre ellos también siguen pasando el que el pato está una emoción de sentimientos y está siendo como una remembranza un recuerdo de todo lo que ha pasado durante el transcurso de la radionovela se acuerda de la conversación que incluso tenían amorosa con barney con el cipitillo perdón antes de consumar su hecho pero lo que quieres es quedarte vivo para después matarme se escucha tentadora pero seguro que no va a intentar nada malo entre ellos también sigue pasando tantas escenas como en la cual ahora se arrepiente el pato ya que está pasando los últimos momentos de su vida cuando maltrató al al doctor cuando fueron a ver a chabelo y a desearle los últimos días a chabelo en el hospital se recuerda cuando llegó el pato y el doctor lo estaba atendiendo el pato siempre de pésimo que hemos acepto que está bien mal hombre pero no puede entrar en este momento por favor ha recalmado como me dijo como ok como mira pero ahorita no puede pasar porque ahorita están cuidados intensivos como no repítame lo que me dijo repítamelo 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 ok lo voy a hacer caso pero si sigue así no lo dejo entrar ya no agarré la calmado jovencito ah como agarré un numerito y se me va a sentar agarré un numerito y se me va a sentar no lo voy a dejar entrar va pero te estoy callado vaya sigue portando bien hombre ok mientras también se recuerda los últimos momentos porque si bien es cierto también el pato donald era muy unido con chabelo y se acuerda aquel momento como cuando eran chiquititos y chabelo después de perder el programa lo catasfixiaron al pobre chabelo y él es el que le dio el apoyo al pato dándole promesas falsas diciéndole que le iba a llevar al show disney más que él no sabía que lo querían dar en la nuca porque le quería agueviar la novia a Mickey Mouse es que el pato la verdad ha sido un chico tremendo pero como se recuerda en ese momento cuando llegó a la casa chabelo todo desconsolado y fue el único que le dio palabras de aliento porque los demás hermanos andaban estudiando y al menos me siento triste de verdad yo no sabía de qué sonido pasado me siento así como catafixiado No sé si me paga! ¡Suscríbete al canal! Y así también le daba esas palabras de aliento a su hermano Chabelo La verdad que vida más tremenda la que ha tenido el pato Uno de los personajes que fue símbolo Pero lastimosamente También le está llegando su final Recuerden de que toda esta lucha Ha sido por una fortuna que dejó el papá De los chiquitines Pero si usted empieza a recordar Ya murieron prácticamente todos Los únicos sobrevivientes era el enano Pero lo tienen bien trabado con cadena perpetua Y el negro de la carreta Y ya era el pato Donald también Quien estando el enano en la cárcel Se le hacía mucho más fácil eliminarlo Pero todo fue tras los fallidos intentos de Corea del Norte Para lanzar esos misiles hacia Estados Unidos Que se teledirigieron mal el viento Les tomó otro curso Y un sope lo debió Y fue porque se dirigió hacia el estado de Cuscatlán Donde hubo esa explosión La moraleja De esta radionovela Antes del último suspiro del pato Es Es que la ambición Nunca te lleva a nada Que tratas de ser unido con todas esas personas Que te brindan un apoyo día con día Como dice un dicho Nunca muerdas la mano Del que te da de comer Y eso es lo que sucedió En esta radionovela Entre los mismos hermanos Se hicieron una Infinidad de problemas Se hicieron una gran rivalidad Por querer obtener Ese tan preciado fortuna Que al final El único heredero Se recuerda en quien es Ellos se hicieron daño Se quedó la lorita Con todo ese dinero Lorita que Anduvieron buscando Por mar y tierra A ver donde es que La habían escondido Pero esa lorita Estaba tan a la vista La tenían escondida En una televisión falsa Que le habían sacado Todo lo que tenía Por dentro la televisión Y ahí tenían guardada La lorita Porque era la clave Para descifrar Donde estaba El testamento Para poder manipularlo Y es lo que todos buscaban Así que en la radionovela Se les agradece a ustedes Todo ese tiempo Que dedicaron Para escuchar Algo netamente Vicentino Y de esta manera Les decimos Muchas gracias Y a cuidar Y a respetar A su familia Como tiene que ser Porque entre las familias No tiene que haber Desunión Tiene que haber unión Que un cinco O que una tierras O en lo poquito Que puedan tener Tus padres Y que te lo dejen Lo aprendas a compartir Con tus seres queridos Y así también Lo compartas Con otra gente extraña Porque no hay nada Más satisfactorio Que dar de lo que tienes No dar de lo que te sobra Y de esta manera Nos despedimos Con cada uno De los personajes Quien les va a agradecer Por haber Escuchado la radionovela No es el final Esto no es fácil No te sientas solo No te sientas solo Sé que tú a mi lugar Lo harías también Sin pensar Y de esta manera Les decimos Muchas gracias Y será La radionovela Si es que continúe La radionovela De una foto Te sientas solo Lauda de la La onda te sigue La onda te sigue Gracias por no habernos escuchado Loco Ustedes saben Nosotros que somos Los hombres llanes De esta onda No hay nadie Como vos Aludo a la copia Llevamos clases Loco Gracias Gracias Pero no los he escuchado De la radio Lo que lo ha Ya Ya Porque No Ya 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 Ya, 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 quieto, ya, ya, suave, ya Gracias, chimpote Gracias No, hombre, gracias por habernos escuchado Ahí nos vemos en la próxima novela Ni novela, vamos a ver el capítulo Y la clara, ¿dónde es que no, hombre?